Bien, la vez pasada en Colombia fue la primera vez que había jugado y después jugué en Quito de nuevo y bueno, en La Paz jugué el último partido contra Bolivia y bueno, me sentí bien, no tan mal. ¿Más defensivo que ofensivo el planteo? Es un planteo del cual no se le puede decir nada al entrenador. El entrenador es muy inteligente, él ha sabido llevar todos los partidos eliminatorios y ha hecho planteos al cual a ustedes lo ha dejado de lado y los ha sorprendido y esperemos en esta posibilidad también sea.